¿Cómo andan millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal nuevamente para hablar sobre las obras en el más monumental porque hay novedades de último momento porque ya hace dos días, como habrán visto en el título del video, comenzó el retiro de las viejas butacas de plástico en las tribunas altas sobre todo, como estarán apreciando ahora en el video, en la San Martín Alta y también en la Belgrano Alta obviamente son las dos tribunas que tenían las butacas de plástico viejas recordando que la Siguri siempre fue popular la Alta y la Centenario también así que en las cuatro tribunas, como ustedes ya saben, de las altas van a tener las butacas nuevas y justamente en estos últimos dos días comenzó el proceso de retirar las viejas butacas por el lado de la San Martín y de la Belgrano Alta como estarán apreciando, están los trabajadores retirando las tribunas para comenzar a hacernos todos los procesos previos para colocar las nuevas butacas recuerden que tienen que limpiar la tribuna, hacer el proceso de impermeabilización y todo ese tema para recién a lo último poner las nuevas butacas que ya tienen las tribunas de abajo así que esta es la gran noticia, amigos es un video cortito, pero más que nada para mostrarles que comenzó ya el proceso mañana voy a acercarme al Estadio Monumental para mostrarles justamente esto que estarán mirando de fondo en persona y ojalá que en el momento que vaya yo agarre algún trabajador como estarán mirando ahora haciendo esta tarea ya sea en la Belgrano Alta o en la San Martín Alta así tenemos en vivo y en directo mañana el proceso de retiro de las butacas en las tribunas altas además también les voy a mostrar un poco cómo viene el tema de la Ciburi Media con los nuevos palcos ya sea de la parte de afuera o lo que pueda grabar en la parte de adentro así que bueno millos no se pierdan el video de mañana que justamente les voy a mostrar todo esto en persona y también un poco más de los avances en las otras partes del estadio así que déjenme en los comentarios qué les parece esta nueva novedad y todo lo que me quieran decir sobre las obras millos déjenmelos en los comentarios como les dije que siempre los estoy leyendo así que si les gustó este video ponganle me gusta suscríbanse al canal para más videos relacionados a River les agradezco a todas las personas que apoyan el canal así que bueno millos hasta acá y nos vemos por hoy y nos estaremos viendo en la próxima ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!